¿Qué debemos hacer y qué precauciones tomar respecto a las infecciones genitales y los ISGLT2? Sabemos que las infecciones genitales son más frecuentes con los ISGLT2 que con el placebo y esto nos lo han mostrado los distintos estudios pivotales y también los estudios de seguridad. A título de ejemplo, en el estudio Emparega.com, la infección genital fue casi cuatro veces más frecuente en los pacientes tratados con empagrifocina que en aquellos que llevaban placebo, sobre todo esta diferencia se notó más en el grupo de mujeres. Se debe recomendar al paciente ciertas precauciones para reducir el riesgo de presentar una candidiasis o una valanitis cuando iniciamos un tratamiento con inhibidores del ISGLT2. Fundamentalmente a las mujeres les debemos recomendar el uso de ropa interior de algodón por la menor irritación que puede conllevar en la zona íntima, así como evitar el llevar prendas excesivamente ajustadas en la zona genital. También es aconsejable no aplicar en la zona íntima productos agresivos como jabones perfumados, jabones con pH ácido, etc. Y en el hombre las medidas preventivas incluyen una buena higiene con la maniobra de retirar la piel del prepucio hacia atrás de forma habitual durante la ducha o el baño, secar la zona tras orinar y mantenerla seca y lavarse las manos antes y después de ir al aseo. Esto es en lo que se refiere a las medidas de prevención, pero ¿qué damos como tratamiento? Bueno, pues muchas veces se recomiendan preparados tópicos de antifúngicos como el clotrimazol tópico dos o tres veces al día. Esto es frecuente en algunos casos, pero en mi experiencia por lo general en pacientes diabéticos suele ser necesario el tratamiento oral con fluconazol sistémico en forma habitualmente una monodosis de 150 gramos suele ser suficiente. En casos más refractarios se puede utilizar el fluconazol a dosis de 150 miligramos cada tres días, hasta un total de tres días, es decir, los días 1, 4 y 7 de la semana. Y esto suele ser suficiente. Es cierto que hay algunos casos en los que las infecciones genitales son repetidas. Evidentemente cuando hay muchas infecciones genitales pues hay que balancear el riesgo-beneficio con el paciente y en ocasiones se suspende el tratamiento por este motivo. También hay casos en los que pese a presentar infecciones genitales de repetición el paciente no desea suspender el tratamiento y en estos casos se pueden utilizar pautas profilácticas de fluconazol de 150 miligramos administrados semanal durante seis meses.